Hola amigos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión vamos a tratar de desarmar esta máquina para reparaciones ¿Qué es lo que pasó con esta máquina? La máquina tiene un problema de que se quedó pegada la transmisión ¿Y cuál es el síntoma común de una transmisión pegada? Bueno, el síntoma común de una transmisión pegada es que las bandas se hacen polvo, ¿ok? Cuando ustedes tengan esto en su transmisión, de que las bandas se rompen, pero la banda se hace así La banda se hace polvo, la banda se hace básicamente, se desintegra la banda básicamente, ¿no? Eso quiere decir que su transmisión y el motor, eso quiere decir que el motor estaba trabajando Pero la transmisión se quedó pegada, por ende la banda se desgasta, se desintegra completamente Porque ya nada más está patinando, ¿ok? Es importante mirar las señales de las máquinas para entender cuál es el posible problema que tiene ¿Ok? Entonces, tenemos una banda desintegrada aquí completamente Y esto nos indica que es la transmisión la que se quedó pegada Ya traté de darle vuelta con la polea y no pude Ese es un síntoma que por dentro de esta transmisión se pegó Entonces, vamos a sacar a lo que viene siendo la transmisión Como les digo, en este caso yo ya tengo lo que viene siendo la parte de enfrente de la lavadora desarmada Y vamos a aprender sobre todo cómo desarmarla en caso de reparación Para poner la banda realmente es un procedimiento muy sencillo Y para quitar la puerta también Acuérdense que las máquinas Frigider y MakeTag por lo regular llevan tornillos aquí abajo, ¿ok? Por lo regular llevan tornillos ahí abajo Entonces muchas de las personas desarman todo pero nunca quitan los tornillos de abajo Y ese es el error número uno Y el error número dos, que nada más tienen que levantar aquí Con un desarmador y quitar lo que vienen siendo los ganchos estos Esa especie de ganchos para que salga lo que viene siendo la tapadera de enfrente Y quitarlo, porque aquí tiene estas aberturas aquí Y quitar lo que viene siendo esta parte De ahí, ¿no? Estas partes son las que enganchan en esas, en esas, en esos, ¿cómo se llama? En ese espacio, pues Y dicho y hecho, pues vamos a desarmarla Ya está desarmada Levantamos como quien dice Y vamos a empujar esto para atrás Ok, y este es el switch de la puerta Luego lo vamos a analizar para que vean cómo es Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este caso Para desarmar esta lavadora Frigider Si queremos cambiar la transmisión o reparar la transmisión Es, el motor lo podemos cambiar sin quitar lo que viene siendo la transmisión, ¿ok? Sin quitar lo que viene siendo la tina, perdón Y como les digo, ya levantamos aquí Entonces ahora lo primero que tenemos que hacer es Desconectar lo que viene siendo las mangueras Del presostato, de lo que viene siendo el water level switch Quitamos eso Quitamos el conector de la pompa de agua Quitamos los conectores del motor Como les digo, ustedes no van a tener esta puerta afuera, ¿ok? Ustedes lo van a tener que hacer así de frente Esta puerta la quitaron otras personas, no la hice yo Pero como les digo, vamos a hacerlo como si esto estuviera puesto, ¿ok? Ahora ya que descorrectemos lo que viene siendo la manguerita esta Ya saben que este es el presostato para limitar el nivel del agua Ya quitamos el seguro de lo que viene siendo la bomba de agua Y vamos a ir quitando poco a poco Pero lo más importante, y ya saben que en las lavadoras Lo más importante es quitar lo que viene siendo las partes Quitando nosotros las tinas Podemos trabajar en lo que sea Mientras no podamos quitar la tina Antes de desarmar cualquier cosa vamos a quitar la tina Quitamos la tapadera, quitamos este bien, esta cosa que tiene aquí Este protector Y con un dado 11, 12 milímetros Vamos a quitar ese tornillo que tiene en medio, ¿ok? Bueno, ya quité lo que viene siendo el tornillo del medio del agitador Estos agitadores de MakeTag Por lo regulativo de Frigider Entran a presión, ¿ok? En este caso, pues no estaban ni siquiera agarrando Y, pues ahí está, afuera Este salió muy fácil, la verdad Pero estos entran a presión y salen a presión, ¿ok? Si no lo pueden quitar, tienen que darle un buen jalón Para que salga, ¿ok? Ahora, llegamos a otra parte crítica aquí Tenemos lo que viene siendo Estas Frigider tienen siempre dos tornillos aquí al lado, ¿ok? Hay que quitar estos dos tornillos Para poder liberar lo que viene siendo este sujetador que lleva aquí, ¿ok? Son dos tornillos, me parece que son 12 milímetros, 13 milímetros Vamos a mirar Bueno, como ven, este es un dado a 13 milímetros Aquí sí es recomendable echar un poquito de W40 Aflojar un aceite de aflojador Pero vamos a tratar de darle así A ver si no está muy pegado, ¿ok? Ya saben que esto es lo más complicado a veces Cuando ya lo vayamos sacando Es bueno regresarlo un poco Para que vaya soltando lo que viene siendo el mojo, ¿no? No darle de jalón porque lo podemos quebrar Ya que aflojó Vamos a estar le dando para un lado y para el otro hasta que aflojó, ¿ok? Si sentimos que se pone muy duro Regresamos Al cabo ya para adentro no hay problema Y si fijan cómo está tirando sarro aquí al lado Es porque nosotros ya estamos forzando a que lo expulse ¿ok? Entonces esto así Yo creo que las médicas son las más trabajosas de desarmar Como ven, salieron muy bien estos tornillos No tuvimos necesidad de echarle ni aceite Y lo sacamos bien hasta fuerte Ahora con un desarmador Pues vamos a tratar de lo que viene siendo a despegar Obviamente esas partes Como ven es un poco pegado Pero no importa porque ya sacamos lo más importante, ¿no? Yo recomiendo antes de seguir con el trabajo Limpiar muy bien con un cepillo de metal O con un desarmador como lo estoy haciendo yo, ¿no? Para ir viendo que es lo que tenemos que seguir quitando, ¿ok? Hay que limpiar bien Especialmente esta parte de aquí arriba Para seguir analizando Que es lo que tenemos que seguir haciendo Bueno amigos y como ven ya sacamos lo que viene siendo la parte de esta Entonces aquí lo que tenemos que hacer es limpiarle muy bien Y tratar de que esta parte se nos afloje, ¿ok? Estos tornillos que tiene alrededor Que son 13 milímetros No los vamos a sacar ahorita Pero si ocupamos un desarmador Y tratar lo que viene siendo limpiar Aquí ya le eché aceite un poco Y vamos a limpiarle lo más que podamos A ver si nos afloja, ¿ok? Bueno amigos y como les digo Esta es la parte más complicada de estos trabajos Sacar lo que viene siendo la tina No sé si se alcanza a ver ahí ¿Cómo está? Así como está ya quitamos los tornillos Los primeros tornillos Pero no puedo sacar lo que viene siendo esta parte Entonces hay que seguir echando aceite Afloja todo Y esperar que esto afloje, ¿no? No forzar dándole unos golpecitos leves aquí Así con el martillo Muy leves, ¿por qué? Porque no queremos dañar lo que viene siendo esta parte de aquí, ¿ok? Ahora pues déjenle Le sigo echando aceite Y vamos a ver cómo nos va Pero hay que limpiar lo más profundo que podamos Para que esto nos afloje por fin, ¿ok? Y aquí abajo también hay que limpiar muy bien Entonces dejamos libre de suciedad Echamos aceite afloja todo Y esperamos que remoja un poco Yo les recomiendo partir un pedacito de metal Así como lo hice yo Y aplanarlo con un martillo, ¿no? En el concreto Así nos va a quedar plano Y lo vamos a ir raspando aquí en la orilla poco a poco Aquí están donde salieron los tornillos Si se alcanza a ver ahí muy bien Obviamente estos son los agujeros de los tornillos Ahí no hay necesidad de limpiarle Pero aquí en la orilla sí, miren Porque el aceite no está entrando Porque tiene demasiado residuo de jabón y sarro Y todo ese cochinero Entonces lo vamos a ir limpiando Este proceso les va a llevar tiempo El remover las tiendas de plástico O de metal de cualquier lavadora Les va a llevar tiempo Pero a final de cuentas sí se puede, ¿no? Si lo hacemos con paciencia Y dejamos que el aceite penetre Y haga su trabajo Pues iba a funcionar, ¿no? Entonces no hay que desesperarnos Hay que darle poco a poco Debe de ser un metal sólido Para que no se nos quiebre allá adentro, ¿no? No lo vamos a ir limpiando poco a poco Como ven aquí ya le estoy escarbando Aquí abajo un poquito Porque toda esta parte tiene que salir junta Con filatina Entonces ya que le hicimos un agujero Más o menos también aquí en la parte de atrás Aquí Si ven ya le saqué mucho cochinero Entonces le voy a echar otro chorro de aceite Y vamos a ver cómo nos funciona, ¿no? Como les digo, esta es la parte más complicada De los trabajos Sacar las tiendas de plástico O de metal de las lavadoras Esto tenganlo siempre presente Va a haber situaciones donde está fácil Va a haber situaciones donde está difícil Y esas son las que no queremos Pero tarde o temprano se nos van a atravesar Entonces vamos a hacerlo con calma Como ven, miren, yo estoy metiendo el alambrito por ahí Porque el aceite no está penetrando Pues el aceite se está quedando allá afuera Porque esto no lo deja entrar Entonces vamos a hacerle el surco al caminito Y sacándole todo el sarro que tenga posible Para que el aceite entre lo más padre entre posible Lo más penetrante posible Entonces dejenme sigo raspando Y ahorita le sigo Irle limpiando En los huecos estos, ¿ok? Porque es donde está el sarro Y el sarro viene siendo una especie como de De mezcla de jabón con tela y todo ese rollo Y se forma una especie, una capa como de pegamento Y es lo que impide que salgan las partes Ahora, en la parte de esta de aquí de abajo de ahí No sé si se alcanza a ver bien En esta parte de aquí Lo que yo estoy tratando de hacer es escarbarle Obviamente poco a poco Voy a hacer una especie de agujero ahí Para que el aceite penetre Porque de otra manera el aceite no va a penetrar, ¿ok? Entonces lo que yo estoy haciendo es Dándole con esta espátula Una espátula bastante fina Pero también le estoy dando con una navaja Ok, le estoy dando con una navaja Pero la navaja a veces no me gusta usarla Porque si se rompe allá adentro Es más difícil sacarla Pero esta navaja es más delgada todavía Que la espátula Entonces me está dando una especie de Me está abriendo más lo que viene siendo la abertura Ahí abajo la que necesito, ¿no? Entonces estos trabajos, como les digo Son tardados Hay que hacerlo con calma Pero todo es para rescatar Lo que viene siendo la parte de esta Y no romperla, ¿no? Entonces, este Miren como le estoy haciendo yo Básicamente estoy escarbando Una zanja allí Que es la que ya está rellena de sarro Entonces déjenle Sigo escarbando allí Esto es lo que estoy haciendo yo, amigo Estoy escarbándole allí Para que los golpecitos Cuando yo le pegue con el martillo aquí Pues afloje Y pueda yo sacar la tina de En este caso de plástico, ¿no? Entonces déjenle Sigo escarbando Voy a seguir limpiándole aquí a la orilla Como les digo Hay que darle duro Y esto es tardado, como les digo Pero Todo por rescatar las partes Para no comprar Porque estas partes De estas máquinas viejas Son caras, ¿ok? Yo les advierto que las máquinas viejas Meita Las partes son caras, ¿ok? Y a veces no se encuentran tan fácil Miren como le estoy dando aquí Déjenle pongo ahí Como les digo Si ustedes tuvieran que romper Lo que viene siendo la parte de esta Esta parte se llama en inglés Trunion Trunion Así como Trunion ¿Ok? Luego ahorita Ahí les voy a poner en el video El número de parte Por si la tuvieran que quebrar ¿Ok? Pero si la venden Si está disponible Este número de pieza No sé cuál sea exactamente Pero yo se lo voy a poner en el video Como les digo Pero si se encuentra disponible En el caso de que ustedes la quieran romper Porque créanme que a veces es bien complicado Sacarla sin que se quiebre Ahora Lo que estamos haciendo Como les digo es Rascándole Aquí en las orillas Con una navaja Lo que yo estoy haciendo es Básicamente sacando Haciéndole caminito Entonces vamos a ver Como vieron aquí Uno le tiene que escarbar Bastante Como les digo Venden unas cosas que son para los dientes Unos a No sé cómo se llaman Pero son unos de metal Muy buenos Que tienen el ganchito Y eso nos sirve para escarbar En este tipo de partes De lavadoras ¿Ok? Entonces hay que hacerlo Parte de nuestra herramienta Entonces lo que yo utilicé Fue lo que viene siendo la espátula Y le estuve haciendo el caminito aquí Obviamente ahí está lleno de aceite ¿Ok? Ahí le estuve rasque Rasque, rasque Le estuve rasque, rasque Aquí de este lado también ¿Para qué? Para que me liberara Lo que viene siendo Esta pieza ¿Ok? Y no romperla Aquí yo no les recomiendo Meter desarmador ni nada ¿Por qué? Porque si la tronamos Esta parte es de aluminio Y vale casi 90 dólares ¿Ok? Muy importante Entonces Yo les recomiendo Echar aceite Y escarbarle Y escarbarle Y escarbarle Y escarbarle Con mucho cuidado Aquí en las orillas En esta orilla también de acá Pero sobre todo En la parte de abajo Obviamente yo como no tengo Esa cosa que les digo Pero tengo una navaja Y tengo la espátula Que me ayudaron bastante Entonces Como les digo Yo le hice un hueco ahí tremendo Un agujero Y ahora quiero que miren esto ¿Ven? Ya la tina está bailando Eso quiere decir que aflojó Ahora Los golpes que le dimos Aquí a la transmisión Son muy leves ¿Ok? Acuérdense que los golpecitos Que yo le estoy dando Son leves ¿Por qué? Porque no queremos machucar Lo que viene siendo Esta parte de aquí adentro ¿Ok? Esto lo vamos a quitar ahorita Para ver cómo está por dentro Pero los golpes son leves Muy leves Muy leves No nos vamos ¿Por qué? Porque lo único que queremos Es que vive Por eso nosotros Primero lo que hicimos Fue desarle caminito Le hicimos esa especie De surco ahí Y le hicimos el surco Aquí al lado también Toda esta parte de aquí Le quitamos Lo que viene siendo El Pues ahora sí que el sarro ¿Para qué? Para que nos afloje Porque de otra manera El aceite No entra de todos modos Tenemos que Ahora lo que voy a hacer es Vamos a ver Ya bailó O sea ya la tina está bailando Esto es una buena señal Quiero que miren aquí Si ven A ver Entonces yo les recomiendo Primero escarbarle Escarbenle Escarbenle Con calma Con calma No se desesperen Háganle caminito aquí abajo Así como lo hice yo Si tienen una herramienta Más delgadita Y más maciza Mejor Las navajas esas No las recomiendo Porque se rompen ¿Ok? Pero esto sí les recomiendo Algo de metal Que esté delgadito Y que raspe Y que entre hasta adentro Entonces Voy a seguir Descarbando un poco más A ver si logro Zafar la tina Y a ver cómo me va ¿Ok? Hay que sacarle Todo el sarro Todo el cochinero Aquí Ya le escarbé Lo suficiente Aquí a este lado En las orillas Ahora seguimos aquí ¿Ok? Ya casi quiere salir ya Como ven Ya baila mucho Eso es bueno Ya que aflojó Tenemos que darle así Bueno y como vieron Ya le estuve dando así Por todos lados Y aflojó Resultó efectivo Lo que viene siendo El escarbarle Obviamente el escarbarle Fue lo mejor Porque nos libera La presión Que teníamos de este lado ¿Ok? Eso fue lo mejor Que pudimos haber hecho Ahora Moviéndole y moviéndole Y agregándole aceite Ya lo único Que me tocó hacer Fue esto Aflojar lo más Que se pudiera Y lo que viene siendo Jalarle Ya salió ¿Ok? Como les digo El secreto Está casi 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 En escarbarle ahí Bueno amigos Y aquí tenemos ya la pieza Ya la pieza quitada Como vieron No es muy sencillo Si es un poco complicado Sacarlo la verdad Pero casi el secreto Está nada más Está en escarbarle Las orillas ¿Para qué? Para que nos liberen Lo que viene siendo Esta pieza De allí Porque obviamente Como les digo El sarro se transforma En una especie De pegamento Y es muy complicado Sacarlo ¿Ok? Y aquí está la parte Ahorita la vamos a quitar A ver como es Al final Y vamos a seguirle Con el desarmado De la máquina Que esto es lo más difícil Como les digo Sacar las tiendas Es lo más complicado Ahora ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que esta máquina Tiene una especie De sellos Los vamos a jalar Para arriba Sin miedo Vamos a quitarlos Con mucho cuidado Este es uno Ok Y como les digo Hay que sacar Lo que viene siendo El sello este Lo sacamos con mucho cuidado Obviamente este Lo podemos reutilizar Si creemos Que esté en buenas condiciones Y si no Lo podemos comprar Nuevo también Y aquí tiene Vamos a ver Aquí tiene Otro Este es el sello De la tina Obviamente Vamos a ver Ok Bueno pues ahora Procedemos Lo que viene siendo A sacar lo que viene siendo El resorte Digo el resorte El otro sello Que tiene aquí Y este sello Nada más lo vamos a sacar Si se puede a presión Nada más lo jalamos Y si no con un desarmador Le vamos a dar Le vamos a dar en la orilla Con mucho cuidado Aunque es recomendable Como les digo Pues ya Reemplazar los nuevos Una vez que los sacamos Hay que reemplazar los nuevos ¿Por qué? Porque pues ya van a estar Muy 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 bien Ahí está Y ahora sí Ya sacamos este sello Como ven Tiene una especie De resorte allá adentro Nos lo ha metido ahí Ok Va a estar metido A presión así nada más Cuando ya lo pongamos Nada más lo ha metido A presión Ok Así Así como lo sacamos Ya ven que no estaba Muy adentro Así nada más va Ok Entonces así como lo sacamos Así lo metemos Ok Ahí está Y ahora procedemos Al siguiente paso Que va a ser Desarmar lo que viene Siendo los tornillos De la parte de abajo Ok Ahora Como yo ya no tengo La pared de esta De este lado Lo que vamos a hacer Vamos a desarmar Vamos primero a quitar Lo que viene siendo La abrazadera de la tina Esta que tiene aquí En la parte de arriba Vamos a quitar Lo que viene siendo Estos dos tornillos Que tiene aquí Para quitar Lo que viene siendo Los cables del motor Y no nos estorben Entonces vamos a hacerlo Vamos a quitar la abrazadera Y vamos a quitar Los dos tornillos Eso sí Por la parte de enfrente Aquí en esta parte De aquí Yo quiero aclarar Que hay que tener Mucho cuidado Porque aquí es donde Se encuentra el capacitor Entonces nada más Lo vamos a desconectar Ya saben Hay que descargarlo primero Para evitar un choque eléctrico Y desconectamos Lo que viene siendo Pues la línea del motor Nada más para no romperla O causar algún otro problema mayor ¿Verdad? Entonces vamos a Eh Si no es necesario Quitarle los cables del motor Pero Vamos a tratar De mejor moverlos A un lado Para evitar machucarlos Ok Esa es la línea De la pompa de agua Yo la estoy machucando Pero es preferible Sacarla para este lado Para no machucarla Ahora Como les digo Ahí está el capacitor Ok Ahora vamos a quitar Lo que viene siendo La abrazadera De aquí arriba Es una abrazadera Que nada más Con unas pinzas La podemos quitar Ok Como vean Esto es muy fácil Las pinzas Las quitamos Y ya las sacamos Ahí está Ya la quitamos La abrazadera Dejamos el tubo Así solo Y vamos a mover Los cables del motor Como les dije A un lado Nada más Bueno Ya estamos listos Ahora lo que procede En este En este Hasta este punto Vamos bien Ok Ya llevamos la lavadora A medio camino Y lo más importante Que quitamos La parte esa Que no podíamos quitar De la tina Ahora lo que vamos a hacer Vamos a quitar Estos tres tornillos Tiene tres tornillos Nada más Uno Dos Igual en la misma posición Aquí en el lado Arriba Y este que tenemos acá Que se quitó la pared Tres Ok Entonces son tres tornillos Los que tenemos que quitar Con un dado 13 milímetros Y hay que quitarlos Estos tres tornillos Ok Acá por arriba Es muy fácil hacerlo Metemos la mano Con la matraca Con el ratcher Y los podemos quitar Y poner Ok O sea que no es muy complicado La verdad hacerlo Porque son de esta clase De tornillos Y como ven Estos es más fácil Quitarlos Ok Entonces vamos a quitar Los tornillos Y los seguimos Vamos a poder sacar Lo que viene siendo La transmisión De este lado Que no tengo la pared Obviamente De este lado Va a ser bien fácil Y aquí el lado Va a ser un poco más complicado Porque obviamente Hay que meter las manos Pero bien fácil También va a ser Vamos a latir un poco Metemos la mano Y ahí está A ver Es muy fácil Para poner Igual es bien fácil Igual si no tuviéramos En este caso Ahora si vamos a proceder A levantar Lo que viene siendo la tina Hay que limpiar poquito Lo que viene siendo El palo Este es la transmisión El tubo De la transmisión Se puede decir Le damos un poquito De aceite De jabón Nomás para que resbalo Está muy mojosa Por eso no sale El tubo Yo le estoy dando Para la izquierda ¿Por qué? Porque de ese lado Yo me estoy dando Ya no se puede ¿Por qué? Se me olvidó decirles que hay que marcar, de preferencia. Como veis, ya me quedé atorando un poco, no importa. Por fin, ahí está la tina de plástico, y ahora sí tenemos acceso a toda la transmisión. Bueno, y prosiguiendo con el video, porque ya lo que nos faltaba era quitar la transmisión de su lugar. Perdón. Vamos a proceder a quitar lo que viene siendo esta rondana. Esta es lo que viene siendo la rondana del Valero de Latina. Esta rondanita que trae aquí es la rondana del Valero de Latina, y también ya está muy desgastada. Ok. Como ven, ya tiene una buena zanja ahí. Este va en compañía de este, pero obviamente por la parte de abajo, como ya vieron como la saqué. Ok. Este va aquí. Ahora, aquí ya no tenemos nada que sujete. Ok. ¿Cómo podemos sacar la transmisión? Pues bueno, hasta este punto, como les digo, si ustedes tuvieran la pared esta de este lado, no tuvieran tampoco ningún problema en quitar los tornillos, porque ya se pueden meter hasta adentro. Digo los resortes, perdón. Pero yo no creo que sea necesario quitar los resortes. Vamos a ver. Esta máquina tiene por abajo lo que viene siendo los tornillos de la polea. La polea va sujetada con un tornillo. No estoy seguro si es 8 milímetros. Se me hace que es 8 milímetros. La polea va sujetada con un tornillo 8 milímetros. Ahí se alcanza a ver, pero aquí por abajo lo van a ver mejor. Ahí se alcanza a ver. No se alcanza a ver muy bien, pero ahí está. Creo que es un 8 milímetros. Entonces vamos a tratar de meter lo que viene siendo un socket por allí y aflojar la polea y poder quitar los dos tornillos que sujetan en la parte de arriba. Ok. Veanla. Ahí está. Entonces nada más son dos tornillos. Si nos estorbara la pompa de agua, pues nada más quitamos estos dos tornillos y la hacemos a un lado, ¿no? Pero vamos a ver si no nos estorba y si nos estorba, pues la quito. Entonces voy a tratar de quitar primero lo que viene siendo el tornillo de abajo de la polea. Y luego me voy a pasar a los dos tornillos de arriba sin quitar los resortes para ahorrarme ese trabajo, ¿ok? Pero como les digo, estos resortes están más suavecitos que los de la Maytag. Inclusive hasta con la mano los pueden quitar, pero para evitarnos más trabajo vamos a tratar de sacarlos por abajo, ¿ok? Entonces dejen aflojo el tornillo ese y ahorita les sigo. Como ven, yo tuve que quitar la pompa de agua para que no me estorbe. Como les digo, son solamente dos tornillos. Bien simple. Ahí le hicimos un lado. Y ahora vamos a tratar de quitar lo que viene siendo la polea de abajo, ¿ok? Vamos a ver si es 8 milímetros o es otro size. Vamos a ver si es 9 milímetros, vamos a calar 9 milímetros. Bueno, al final el resultado será este 10 milímetros. Déjenme ver si es 10 milímetros o no. Vieron, fue 10 milímetros. ¿Cómo lo voy a revisar ahorita saliendo? Vamos a ver. Aquí está la polea. Vamos a asegurarnos que el tornillo si es 10 milímetros porque está muy fácil de quitar, la verdad. Esto inclusive se puede hacer si ustedes la tienen que reemplazar en un futuro. Esto lo pueden hacer sin necesidad de quitar todo esto, ¿ok? Y exactamente es 10 milímetros, ¿ok? 10 milímetros es más pequeño de 10, vamos a calar después. Pero 10 milímetros trabaja bien, ¿ok? Y no está ni apretada. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Hay que quitar los dos tornillos que tiene abajo, que son de la misma medida. Están ahí abajo, ¿ok? Vamos a quitarlos. Obviamente ya no ocupamos la extensión. Como les digo, yo prefiero hacer esto que quitar los resortes, porque los resortes a veces dan más problemas. Y no están apretados. La verdad, como les digo, esto ya no está apretado. Este es un procedimiento mecánico 100%. Entonces, hagamos de cuenta que estamos trabajando con nuestro carro o con una bicicleta o algo, ¿no? Entonces, vamos a darle despacio. Ya que lo saque, pues le sigo grabando, ¿ok? Ya afloje uno. Y ahorita voy a aflojar el otro. Lo único malo es que a veces no cabe la mano, pero poco a poco va a salir. La mano la podemos meter, o lo podemos hacer de este lado. Miren, acá por la parte de atrás tenemos más espacio. ¿Si ven? Acá por la parte de atrás podemos meter... Ah! Ahí está, miren. Fíjense cómo lo agarré yo. Yo estoy por la parte de atrás trabajando. Y con una mano estoy sujetando. Si no se puede alcanzar bien. Los aflojamos, ahí están. Y estos nada más se aflojan muy fácil. Estos no están apretados. Y ya los sacamos. Esto realmente no tiene ni chiste. Ya los había aflojado. A ver, vamos a sacarlos. Ahí se cayó uno. Estos son tan chiquitos, ¿ok? Y... Vamos a ver. Ahorita que la saquemos, ¿ok? Y ahí está este punto. Ya sin la polea. Sin los dos tornillos que la sujetan a la transmisión. Estamos libres para nosotros. Sacar lo que viene siendo ya ahora sí su transmisión. Ahora va para arriba. Y ahorita vamos a ver por qué nada más trae dos tornillos. Y fíjense, yo quiero recalcar esto. Fíjense cómo va, en qué posición va, ¿verdad? Cómo iban los tornillos cruzados así. ¿Ok? Muy importante fijarnos cómo iban los tornillos. Una en aquella esquina y otra en esta esquina, ¿ok? Entonces, vamos a sacarlo. Ahora sí nada más la vamos a jalar. Ahí está. Ya salió. Y hasta este punto, pues ya nosotros ya podemos cambiar lo que viene siendo el disco este. Este disco que tiene ahí abajo es para que no tiemble la máquina, ¿ok? Ahí tengo un video de cómo hacerlo. De una frigider. Si lo quieren mirar. Y hasta este punto, pues ya nosotros estamos 100% libres. Yo quité lo que viene siendo la tapadera de arriba. Porque al momento que yo desconecto lo que viene siendo el motor. Quito este pequeño segurito que tiene ahí. Pues ya los cables salen. Entonces, es mejor quitar lo que viene siendo la tapadera para no dañar más las cosas, ¿no? Entonces, hasta este punto estamos bien. Como les digo, el motor, el motor lo podemos nosotros cambiar sin necesidad de quitar todo esto que hicimos. ¿Ok? Nosotros lo podemos quitar el motor por abajo, nada más quitando estos tornillos que tiene aquí. Que esto se me hace que sí son 8 milímetros, ¿ok? Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro. Entonces, realmente eso sí lo podemos hacer. El tensionador también lo podemos quitar con una llave. Es más complicado, pero también se puede, pero es muy difícil que esto se rompa, ¿ok? Es muy complicado que esto nos falle. Ahí está el tensionador. Ahora, vamos a ver por qué nada más trae un tornillo aquí y otro aquí. Porque la transmisión nada más trae rosca en dos agujeros. En estos dos agujeros. En estos agujeros que tiene aquí, no tiene rosca. ¿Ok? No tiene rosca. Y aparte, no sé si se cansa escuchar ahí, el balero ya no sirve. El balero ya no sirve. Entonces, tiene un problema muy grande por dentro de esta máquina y vamos a revisar lo que fue lo que pasó, ¿no? Entonces, ahí está el balero. El balero lo vamos a sacar nada más con un martillito. Pero ya lo vamos a hacer después en otro video para mirar qué es lo que trae por dentro esta máquina, ¿no? Sigo esta transmisión. Entonces, les digo, es muy importante saber cómo viene la máquina. Ahora ustedes ya van a saber cuántos tornillos trae, cómo quitarlos. En este caso, nosotros hicimos a un lado la pompa de agua. Muy fácil para ponerla de regreso. Nada más la ponemos ahí. Ponemos dos tornillos y se acabó el problema. Y como les digo, en este caso yo no tengo la pared de esta. Porque alguien más la quitó. Pero no es necesario quitar las paredes. Pues porque simple y sencillamente, quitando nosotros la tina de plástico, tenemos acceso a todo. Y esto es lo que yo les digo. Limpiar muy bien esta parte. Ahora yo quería hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Por qué creen que tiene este corte aquí? La transmisión. Este corte, cuando nosotros pongamos la tina de plástico primero. Y luego pongamos la tina de lo que viene siendo la tina de... Pues obviamente la tina de plástico. Porque las dos son de plástico. Pero primero va a ir aquella y luego va a ir esta. Esta es la que va a quedar arriba. Esta parte que tenemos nosotros aquí. Es la que nos va a agarrar con este seguro. Así. ¿Ok? Esa parte, ese corte que tiene la transmisión nos va a quedar aquí en la parte de enfrente. Porque este, este pequeño seguro va a agarrar aquí. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos, al momento de que nosotros pongamos este tambor. Vamos a agarrarlo. Ahí está el tubo de la transmisión, imaginemos. Lo vamos a poner. Cuando nosotros ya lo vayamos a poner. Va a quedar así. ¿Ok? Y vamos a poner sus tornillos de regreso. Bien. Vamos a poner de los, estos dos tornillos. Que trae aquí largos. ¿Ok? Metemos sus tornillos. Obviamente. Tenemos que hacerle rosca. Bueno. Pero va a quedar así. Pero el corte de la transmisión. El corte ese de la transmisión. Tiene que quedar del lado de enfrente. Para que esto lo agarre. ¿Ok? Ok. Entonces esto va a quedar. Así. Esta parte de enfrente. Este corte que trae la transmisión. Va a quedar así. Y obviamente por los tornillos. Pues van a ir metidos aquí. Hasta atrás. ¿No? Así. Obviamente allí. Van metidos agarrando con la parte de esta. De ahí. Esto es lo que yo les quería enseñar. Porque a veces este dice uno. Bueno. Es que. ¿Cómo lo hago? Este corte nos va a indicar. Cómo debemos de poner esta parte aquí. Y dicho y hecho. Pues ya casi terminamos. Ahora lo que voy a hacer. Voy a quitar lo que viene siendo esa pieza. Para mirarla como es. Afortunadamente. La alcanzamos a rescatar. No se quebró. Y como les digo. Vale 90 dólares. Esa parte. Por eso sí. Muy importante. Lo que yo hice. Como les digo en el video. Le rasqué. Le rasqué. Le estuve rascando. 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 Porque tiene aproximadamente. Vamos a ver cuántos centímetros. ¿Verdad? No está muy muy hondo. Como les digo. No está muy hondo. Pero todo esto. Pues se pega. Y es imposible. Que nosotros. Podamos sacar el tambor. Pues. Sin batallar. ¿Verdad? Pues bueno. Dicho esto. Pues espero que el video. Como les digo. No se haga muy aburrido. Muy largo. Pero por aprender. Pues yo creo que vale la pena mirarlo. ¿No? Ahora. Esta parte de aquí. Si tu máquina. No está agitando. Primero. Lo que tienes que hacer. Es quitar el agitador. Si esto se queda parado. Pero oye. Es que todo está trabajando bien. Primero tienes que quitar el agitador. Mirarlo por abajo. Y miramos que si tiene sus dientes completos. Ok. Los dientes están aquí en la punta. Aquí en esta altura más o menos. Esto es reemplazable. A veces esto se barre. Y es reemplazable. Tendríamos que sacarlo. A presión. Pero obviamente. No vamos a hacer todo esto. Para quitar esa pieza. Tendría que hacer con un cincel pequeñito. E irle golpeando para arriba. Para poderlo sacar. Pero esto ya lo vamos a hacer en otro video. Cuando desarmemos la transmisión. A ver que la encontramos. Y por lo pronto. Pues ya sacamos lo que viene siendo la transmisión de su lugar. Desarmamos la máquina completamente para reparación. Y. El armado realmente no es muy complicado. ¿Por qué? Porque tendríamos que poner. Ya saben que nada más lleva dos tornillos. Así. Ponemos los dos tornillos. Ponemos la polea. Que quede bien hasta arriba. Apretamos con el dado número 10. Déjenme ver si es el dado número 10. O es un poco más pequeño. Bueno. Quiero comentar algo más. Como les dije que yo lo saqué con el dado 10 milímetros. Pero por eso fui a traer otro dado. En realidad. El dado 10 milímetros. Para sacar los tornillos. De lo que viene siendo la polea. Y la transmisión. Si nos ayudó. Ok. El 10 milímetros nos ayuda. Pero como ven. Queda flojo. Ok. Queda un poco flojo. Y eso no es bueno. La medida exacta es 3 octavos. Un dado de 3 octavos. Ok. Ahí se alcanza a ver bien. Esta es la medida exacta. Para estos tornillos miren. Queda perfecto. Entonces traten de conseguir un dado 3 octavos. Para que con el 10 no lo vayan a barrer. Porque si se barre. Más problemas todavía. Entonces la medida exacta. Para quitar los tornillos. De la polea. Y de la transmisión. Son 3 octavos. Ok. El dado 3 octavos. Yo lo hice con 10 milímetros. Pero es 3 octavos. Pues bueno. Ya no los aburro más con tanta veladera. Este. Ya los voy a dejar allí. Así. Y así se quita lo que viene siendo la transmisión de esta máquina. Para reparación. Lavadoras Frigidaire. Lavadoras Frigidaire. Así que más o menos con este estilo. Y así se quita la transmisión. Sus partes para reparaciones. Y pues bueno. Ahí estamos. Espero les guste el video. Y nos vemos para la próxima amigos. Echenle ganas con su máquina. Y lo más difícil es sacar la tina de esta. La que quitamos al principio. Después de ahí. Todo es pan comido. Nos vemos. Chao.